Es una actividad que se llama Actívate, infórmate y juega aprendiendo. Es una actividad que se lleva a través de la coordinación de proyectos transversales y bueno, se implementa con esta modalidad, con el objetivo y con el formato de que los chicos como ustedes ven aquí, se incluyan a la actividad, que no haya barreras como una feria, sino que se involucren de manera práctica las actividades y sobre todo que la información que tenemos en las mismas tiene que ver con ansiedad, con depresión, con prevención de adicciones. También tiene que ver con, en este momento nos acompaña el Instituto de la Juventud Michoacana trayendo la campaña de Yo sí jalo con condón, pero estamos próximos a invitar a más instituciones con más campañas porque reconocemos la necesidad, la necesidad es muy grande, los estudiantes requieren esta información, no a través de un folleto, sino que realmente lo vivan, lo construyan desde un imaginario diferente, desde sus propias realidades. En este momento también dentro de las actividades se están implementando lo que viene siendo algunos test rápidos de depresión, ansiedad y también algo muy importante que a veces los chicos piensan que siempre aprenden de la misma manera, ellos piensan que vienen aprendiendo como en la secundaria, incluso hasta la primaria y aquí a través de esta actividad también se les está fomentando a que vean que ya cambiaron, que ya también pueden aprender de manera distinta y se les está aplicando una prueba rápida de estilos de aprendizaje donde se les puede dar también información de algunas estrategias rápidas para su mayor trayectoria o permanencia en la universidad. ¡Gracias!